Mi invitada de hoy tiene 23 años, pero trabaja hace 15. Así que, saca tus números a qué edad empezó. Para que tengas una idea, ¿no? De la chambe increíble que está haciendo. La está rompiendo, cantando salsa. La India le dijo que ella quería hacer con ella, ahora voy a decir qué es, lo que Celia Cruz hizo con la India. O sea, imagínate ese nivel de analogía, imagínate lo que ha sentido esta persona, que ahora nombraré, cuando oyó esa frase. Está sonando en todas las radios, es actual jueza de un programa de invitación que se llama Yo Soy Kids, con la gente a la que yo tengo mucho cariño, que les mando un abrazo. Y tengo el orgullo de tenerla aquí, por fin, porque yo la había conocido por Instagram por un problema no tan feliz, que fue un problema que le aquejó la garganta a las cuerdas vocales y que, bueno, fue una manera de conocernos, pero ahora por fin la veo en persona y nos conocemos. Con ustedes, la gran Daniela Arcuri. Un placer tenerte muy bien en directo, estar aquí en la banca, sentada ya, ya tenía que venir yo a marcar mi cantorio, a poner mis nalguitas aquí, conversar, meternos una lora. Ya no ponía Instagram, sino muy bien en directo, como tiene que ser. Y qué gusto que con la voz la escucho perfecta, limpiecita, tranquila, delgadita, dormidita, tranquilita. Sí, a mí me gustaría que le expliques a la gente lo que pasó, porque claro, por ahí las personas no entienden un poquito, y no tienen por qué hacerlo tampoco, que la voz es una herramienta, evidentemente de un cantante, pero de un profesional de la voz, que la damos por sentada y que resulta que tienes que engreírla, tienes que cuidarla y tratarla muy bien, porque si no, se te puede ir, se te puede acabar. Olvídate, es como los tratamientos del pelo. Tal cual pasa lo mismo con las cuerdas, son dos, a veces la gente dice, no, tenemos cuatro, qué sé yo, no, son tonterías. Son dos que se abren y se cierran y están en constante trabajo desde el momento en que nos levantamos y decimos, hola mamá, buenos días. Tal cual. Y no necesariamente una persona que canta o que se dedica a la locución, como en tu caso, sufre de estas afecciones, ¿no? Hay muchas infecciones a diario, hay mucha, no sé, tanta viralidad que hay en el país, pero cuando me pasó, yo dije, a ver. ¿Cómo te diste cuenta? Porque estabas cantando y sonaba, tu voz iba a... Porque mi voz sonaba como así todo el tiempo y si yo hubiera venido a hablarte hace como un año atrás me hubieras escuchado así súper ronca, lo Alejandro y vos manda, mírala, 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 la raza. Claro, ella destruye su voz, pero hay gente que tiene esa capacidad y no se rasgan las cuerdas vocales como luego aprendí. Hay gente que tiene ese don, ese plus agregado, que es normal. Yo soy medio ronquita de por sí, pero nunca había estado en esa situación del tío Cosa, de estar así, de meterme una chupeta. Claro, claro. Entonces, eso, más la continuidad de las noches, los cambios de estaciones, las temperaturas, el aire acondicionado de un lugar, la humedad del lugar, la humedad, la lima gris tan bonita, Perú que tiene un clima tan maravilloso y tan lindo para nosotros, los artistas vocales, todo eso me jugó en contra, el momento del apogeo y... Claro, yo vi la publicación y te juro que, a pesar de que no te conocí en ese momento, te tenía una admiración, pero sentí el dolor como propio porque yo estaba en ese mismo momento y uno no se puede, o sea, tiene contratos que le vienen, tiene que hablar, tiene que usar su voz y de pronto te dicen, no causa, mudo, no puede hacer nada. A mí me dieron la orden estricta, literal, sacaron la butaperche y me dijeron, señorita, sale del consultorio y usted no puede emitir palabra ni onomatopeya alguna. Claro. Y yo dije, ¿cómo hago eso? Si vengo trabajando 15 años de mi vida y toda mi vida se la debo al arte, se la debo a la música. Durísimo. ¿Tuviste pólipos, nóbulos o qué fue? Tuve pólipos, gracias a Dios, porque si hubieran sido nóbulos hubiera sido más complicado. Claro, los nóbulos son dos, para que la gente sepa, generalmente sale en cada cuerda y el pólipo es una bolita, como un tumor de sangre, de grasa, mejor dicho, que te sale en un lado. Como te sale una perruguita y se desprende un poquito y eso hace que las cuerdas no puedan resonar bien. Literalmente se te escape el aire, aunque parezca gracioso. O sea, es como un... Es una mierda. A veces es imperceptible. O sea, yo después de eso, al igual que tú, creo que nos hemos vuelto expertos y te vuelves maniático. Y escuchas a alguien y te escuchas en ti mismo y dices, no, 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 por favor, no haces eso, no haces eso, no haces eso. O tú mismo, ¿no? Los primeros meses o los primeros días de ya recuperada, todo el día estaba así y decía, se me está escapando el aire, no. Sí. Ah. ¿Te grababas en el celular y escuchabas? Y yo si no estaba, ah. Y decía, no, y llamaba al doctor, al doctor Larga, le mando un beso, de verdad, ha sido buen psicólogo, buen psiquiatra, buen todo para todo este proceso, por la calma y la contención que tiene. El doctor Loren, para que la gente sepa, es un doctor que practica medicina alternativa, que a mí me ayudó mucho, se lo recomendé a mí, a Natalia también la ayudó muchísimo y que básicamente, con una máquina que él tiene, que será motivo de otro programa seguramente porque me gustaría invitarlo, desinflama cualquier parte del cuerpo y en este caso las cuerdas vocales que son tan sencillas. Milagrosas, ¿no? Entonces, pasó y dije, ok, calma, tranquila, todo está bien, ya pasó, eso fue una heridita chiquita que ya cicatrizó, ya no hay costra, ya no hay nada, solamente hay que cuidarlo, que ponerle cremita, porque obviamente, nos volvemos el triple de sensibles de lo que ya somos. Claro. Y tenemos que seguir siempre en constante evaluación. Si antes íbamos una vez al año o una vez cada seis meses, pues ahora, si podemos, si tenemos la oportunidad de ahorrar nuestros chincos por ahí, ir una vez cada, no sé, tres meses, dos meses. Y qué bueno que no te operaron a ti. Sí, la verdad tuve mucha fuerza y voluntad, a pesar de que no quería, me quedé callada, me limité a comer muchas cosas también, porque a veces uno no sabe y dice, no, lo puedo comer la madrugada, no tiene una dieta que pueda seguir, a mí me pasó, empecé a subir de peso, las grasas influyen mucho, te crean flema en la garganta. Yo me he vuelto una médica experta. es que eso pasó, sí. O sea, los ajíes, las cosas cítricas, saber en qué momento tomar tal cosa. Olvídate. El tomate. Hasta el tomate. Una cosa que dices, las pepitas del tomate y el ácido. ¿Qué va a pasar? El ácido, las pepitas te te... Es bien, sí, y te hicieron ese examen que te meten la cámara por acá, por acá, y ya no sabes... Amigo, yo decía, ¿en qué momento me van a decir volteate porque falta el otro? De verdad. Yo dije, no hay forma, porque es como que por acá... Pero es que está todo conectado, es una locura. El triángulo de la muerte, como dicen por ahí. Cuando me dijeron, vas a sentir no sé qué, y te ponen la agüita tibiecita, la lamparita... Para que no te... tus ricas náuseas. Claro, a mí me dieron unas náuseas horrorosas. Claro, te metí una cabra por la boca, luego por la nariz, y aparte ves unas partes de tu cuerpo en pantalla grande que no pensarías que existen, ¿no? No, olvídate. Y cuando te sale el resultado, pues en el resultado, obviamente eso está seteado, bajo computadora. Claro. Tumor benigno, en la cuerda izquierda, sí, sí, sí. Tú ves tumor de trauma. Y las alarmas empiezan a sonar. O sea, yo dije, tengo cáncer, cáncer a las cuerdas bocales, no hay forma, no puedo ser José José. Entonces, no, peor, más traumada, el doctor me dijo, tranquila, eso se arroja por déficit. Sí, sí, sí. No es que tengas cáncer. Y importante que un doctor tenga tino, además, Por eso ayudó mucho a mí. Sí, porque eso trauma mucho. Y a veces las personas dicen, ay, no te doy el resultado y todo bien, pero si no te lo explicas detalladamente. tú lees y tu alarma te dice, si se bucas en internet, peor, ¿no? No, Luis, ya te googles. ¿Cuánto crees que esto, ahora por lo menos para mí, eso de un aprendizaje, yo siento que el estrés produce muchas enfermedades porque baja las defensas de tal manera que hace que los virus entren a tu casa, a tu cuerpo cuando se fuera a su casa, ¿no? Sí. ¿Ha habido un aprendizaje para ti? ¿Has regulado la manera o el tiempo de trabajar o la forma de trabajar? Ya no chibateas tanto. ¿Cómo has hecho? Porque, claro, estás en tu mejor momento y uno dice, uno además que viene de abajo, dice, no puedo parar, o sea, en ese momento es para hacer caja, para hacer caja, el día de mañana se aburren de mí y ya tengo guardadito para mi casa, por lo menos, iba con su gorra, iba guardando, iba guardando, iba guardando, pero ese apogeo, ese buen momento para mi instrumento fue lo peor que le pudo pasar. ¿Cuántos shows te hacías por noche? Yo por noche me hacía hasta siete shows. Siete shows, o sea, siete escenarios diferentes, siete micros diferentes, siete entradas al carro y salidas, siete... Siete cambios de temperatura distinto, momentos de madrugada donde no descansas bien y lo vital para todo artista que usa la voz, la garganta, es el sueño. Si no duermes bien, si no descansas bien, si no te relajas, como tienes que relajarte, esto se tensa, son músculos y se desgarran, o sea, pasa lo mismo. Y trabajabas tanto porque, a ver, porque sientes esto de esta ambición, no sé, este es mi momento o porque pensabas tal vez que alguien, no sé, si dejabas de cantar se podían olvidar de ti o porque tenías un contrato firmado con un manager o un empresario que te decía anda a cantar hijita, ¿cuál es que pasaba? Fue por todo en realidad, pero luego descubrí que fue más por la gente que en ese momento me manejaba, que obviamente cuando tú tienes un producto por el cual no apuestas, porque vamos a ser honestos, cuando sale del producto Daniel Darkour, que soy yo, no quiero hablar en tercera persona porque suena muy huechapo, como así un mala, sí, como así un mala en tercera persona, Daniel Darkour... Pero es que este caso es justificado porque tú eres tu propia marca. Exactamente, entonces sale el producto Daniel Darkour, el proyecto Daniel Darkour y nadie le daba ni un sol, ni siquiera ellos mismos en ese momento, y cuando hablábamos del plan de trabajo decíamos, bueno, vamos a esperar un promedio de seis meses para el posicionamiento y todo y veremos que al año ya pues este producto que tanto queremos se internacionalice, empieza a tener otro feeling. Amigo, al mes y medio era un monstruo, estaba en todos lados, todo el mundo quería a Daniel atrepado en el escenario, no sé cómo, pero tenía que estar y estaba. Ese momento llegó cargado de fama, de cosas que a mí psicológicamente me trajeron al piso porque yo aquí donde me ves soy un chivolo andante, me encanta chivotear, jugar, tener contacto con la naturaleza, con el día, con la gente, visitar a mis amigos, la familia y poco a poco ir descubriendo que era una máquina de trabajo, no tener vida personal, no tener vida social y pasar a la rutina de te levantas, comes, te bañas, te alistas, te vas al escenario, haces lo que tienes que hacer, regresas, duermes y así todos los días, fue bastante deprimente. Y además imagino que como primer gran contrato o primera, no sé, trabajo con un empresario a pesar de que tienes 15 años cantando en este momento fuerte, me imagino que no te llevabas tantas ganancias y más se las llevaba él, seguramente. Pasen las películas, pasen la vida real. Claro, yo me imagino que tú decías, tienes un noto, tienes que pagar, tú vas a ganar esto y cantes 10 o cantes 5 y claro, el empresario probablemente porque al principio pues uno quiere estar y quiere que lo busquen y quiere que lo metan y a veces uno peca de muy artístico y poco empresario, Peca de muy corazón y eso me pasó a mí al inicio, ¿no? Y por eso creo que Dios, la vida, la energía y todos los universos me mandaron esto que más allá de ser una gran lección para mí como persona, fue una gran lección para esa gente también, ¿no? De saber de que uno no puede aprovecharse de los sueños del otro para beneficiarse a uno mismo. Ya estás libre de esa... Ya estoy completamente libre, completamente libre, todo mal amén. Ahora, ¿tú tienes tu propio equipo? Sí, tengo mi propio equipo de management, de todas esas cosas porque al final uno se vuelve empresario, se vuelve abogado, se vuelve contador, se vuelve todo, es complicado. Es muy importante el management, es algo que aprendí en marco cuando hacíamos la voz y él me dijo, lo más importante es tu equipo porque tu equipo es el que te contiene, el que... O sea, tú no puedes hacer todo por más que quieras ser todista. No, Necesitas un equipo sólido en quien apoyarte. Necesitas una guía porque tú le puedes decir que sí a todo el mundo, revisas tu agenda y no tienes espacio para ir al baño. Tal cual. O sea, de verdad, y ahí tenemos que hacernos espacio para crear, para visualizar nuestro espectáculo, cambiarlo. Y pasar tirada en la cama en pijama también. También, o sea, tengo novio, tengo familia, tengo mamá, bueno, no tengo hijos todavía, pero también pues tengo mis días en los que quiero estar bueno, mirando Netflix. Tu rascadita de ombligo con tu lado ahí, tranquilo. Mi sopa y no me instantáneo por ahí. Como debe ser, sí, claro, el ocio es muy importante. Ahora que hablabas de que tú tienes un dog en la voz, te quería preguntar, ¿tú crees que el éxito que has tenido se debe al talento innato que claramente tienes o también a la formación en el conservatorio? Sé que has estudiado ballet en el 2006 para ser una bailarina profesional. O sea, ¿crees que es un conjunto de alguien que chambera y se hace como consecuencia o crees que es el talento innato de Dios o que alguien te lo dio? Hasta cierto punto pensé que era solamente mi talento. Cuando fui creciendo y me fui encontrando con todos estos episodios y escenarios tan distintos en mi vida, porque digamos, vamos a ser honestos, yo tuve que sobrevivir en un mundo de grandes porque a pesar de que me vea grande, de que me sienta grande, de que piense y hable como una grande, sigo siendo una chivola de 23 años. Tal cual, y aparte que trabajas en 15, eso me parece bien. Entonces, he sacrificado tantas cosas que con el paso del tiempo dije, ok, sí, gracias a Dios, me hiciste talentosa, pero si no hubiera trabajado, si no me hubiera formado y no hubiera aprendido el significado real de la palabra disciplina y constancia, no sería quien soy. No estaría sentada aquí o de repente fuéramos amigos porque, no sé, soy amiga de tu vecina o novia de tu hermana, no sé, cualquier otra cosa. No sería artista. Creo que no me hubiera atrevido realmente a arriesgarme de tal manera como lo he hecho durante todo ese tiempo. Y creo que se siente en el escenario que cuando te paras tienes estructura, ¿no? Yo he estado viendo los conciertos, algunos videos y he notado que tienes una manera muy elegante de bailar y me hace recordar a grandes salseras que de repente no tenían que hacer un gran despliegue físico en el escenario, sino que con un par de toques te demostraban su elegancia, su sabor y me parece muy bonito y ahí se ve también la base de ballet, ¿no? Claro, es que ahí voy con el tema de la contención. A veces la gente piensa que dar mucho es lo mejor, pero menos es más y conforme va pasando el tiempo y vas aprendiendo y recepcionando cosas, conoces más gente que tiene diferente criterio, piensa distinto a ti, vas analizando y dices, ok, te robo esto, te robo aquello, te robo de aquí y vas construyendo tu propio castillo. No son como personas que aparecen a darte ladrillitos y decirte, este es el mío, ve armando tu castillo, ¿no? Úsalo porque te va a servir. ¿Quiénes son, en ese sentido, tus referencias musicales? Amo a Héctor Lavó, lo adoro, Celia Cruz, esa manera de improvisar de una mujer, una negra mulata en Cuba, un país donde en ese entonces no había tanto despliegue, no había tanto atrevimiento, ella salía del escenario, se paraba, era una mujer irreverente, no le importaba que le dijeran nada. Trato mucho de copiar esa sabrosura, esa originalidad y esa honestidad que ella tenía en el escenario, a ella no le importaba si le caía una pestaña, ella era su gente, su música, el sentir el beat, jugar con los cortes de la canción, entrar y salir de las armonías, hacer básicamente lo que le da la gana. Y eso trato de hacer yo, hacer lo que me da la gana, divirtiendo a la gente, siendo honesta en el escenario. Bueno, esos dos perfiles que me has dicho son además perfiles, esto es tal vez la voz más importante de la salsa, con canciones increíbles y Celia evidentemente en el lado femenino, pero creo que sobre todo es que la personalidad que ellos tenían, las particularidades, las frases, no sé, el hecho de que ahora voy a llegar a tarde y ya se convertía casi en un sello popular en vez de algo negativo, es algo muy especial. Eso hace a las personas iconos, hace a las personas leyendas, el ser como uno es y yo trato de mantener esa esencia mía, tratar de que no cambien y se transforme conforme pasa el tiempo o conforme me pasan las cosas. Me han pasado cosas muy duras, si te contara nos tiraríamos 50 programas y dirías, Dios, ¿cómo sobreviviste? ¿Por qué así? ¿Por qué tanto? Pero creo que la vida me dio golpes duros que me han servido tanto que hoy soy quien soy básicamente por decir, ok, soy joven, hay mucha competencia, es un mundo de grandes, pero yo puedo, puedo hacerlo, sé que tengo la capacidad, sé que tengo el talento y que si me sigo sacando la mugre voy a lograr ser alguien en la vida, voy a poder ser líder y eso estoy haciendo ahora. ¿Recuerdas ese momento en el cual dejaste su intentación y tuviste tu primer show como Solís y dijiste, bueno, ahora el escenario, la delantera soy yo y yo y si me tropiezo no hay nadie y si salgo un gallo no hay nadie? ¿Te acuerdas de ese momento? No me vas a acordar, no me vas a acordar, fue un 8 de junio del 2018 en la Casa de la Salsa. Eran la una y media de la mañana aproximadamente. Ese día me pasó de todo con decirte se me rompió el vestuario, mi maquillador se quedó dormido, fui hasta su casa, o sea, eran la media noche y no me abrían la puerta y yo dije se fue a la mierda todo. No hay forma, yo hoy no me presento, muevan la hora, a las 3 de la mañana hagan algo porque no... Era tu debut. Era mi debut, era mi primer día. Cartel, Daniela Darkour. Todo el estelar, yo para esto decía la gente no va a ir, me mandaron una foto 12 y 40. Clásica inseguridad y de pronto veías la gente... No cabía ni un alfiler y yo decía Dios mío en qué me he metido, por qué me pasan estas cosas a mí porque para esto, dato curioso, la gente que está viendo este programa, a Daniela Darkour siempre le pasa algo importante antes de subirse al escenario. Toda la vida, toda la vida algo me ha pasado. Nunca he dicho no, ese evento lo organice y salió de puta madre. No. Siempre un circo previo. Siempre hay toda una parafernalia, una novela a los Rosas de Guadalupe, te lo juro. O sea, se me ha roto la llanta, he empujado el carro sola, mi carro automático se volvió trancado ahí. Ni en bajada, antes de ahí. No pasa con nada, es como si estuvieras en el freno y tratando de empujar con la llanta rota a 10 kilómetros por olvidarte. Pero ese día fue como un... Me mandaron la foto, el maquillador no estaba. Yo había invitado a una amiga, gracias a Dios, que era maquilladora, a que me vea el evento y ella había maquillado a mi mamá y a mi hermana ese día y tenía la maleta de su maquillaje en mi casa. Entonces le dije, mamá, por favor, dile a... a Shirley que le mando un beso. ¿Y tu casa está cerca? La casa está cerca. Mi casa está cerca. La casa está como a 15 cuadros. Claro. Por favor, vayan a recoger lo que me hagan en el carro maquillándome con la luz ahí amarilla, cualquier cosa, cualquier cosa. Salí con los pelos, tenía... Yo soy rulosa, hasta un placer. Tenía los pelos alborotados, así que me puse crema de peinar, ya qué cosa me iba a hacer yo no tenía más. Me puse un vestuario que no tenía que ponerme, me iba a poner uno dorado, terminé con uno blanco. Olvídate. Cuando salí, me tropecé con las escaleras. No, joder. Mis bailarines se olvidaron la coreografía. Si no lo creen, vayan a ver el video del lanzamiento. que sea de negocio que está en YouTube, burlense de ellos, se lo merecen. De verdad. O sea, y me doy con la sorpresa de que estaba Isidro Infante ahí. ¿Ah, sí? Y de la nada, a medio del concierto, yo toda nerviosa. ¿Pero sabías que estaba ahí o no? No. Yo, o sea, yo no sabía, ni siquiera se había llegado mi mamá, porque como estaba metida en la cabeza de que... Isidro Infante para que la gente sepa que es un hombre de la música, pero grueso, que ha trabajado con los más bravos de todos, productor, compositor, que todo ha sido todo, creo. Ha trabajado en la Fania, ha sido hasta hace poco productor musical, director musical de la banda oficial de la India, entonces estamos hablando de lías mayores donde tú no puedes hacer ridículo. ¿Estaba ahí? Estaba ahí porque le dijeron, él ya me había fichado antes en Son de Endación porque ya habíamos trabajado algunas cosas y él había dicho que yo era una muchacha muy talentosa. entonces fue a hacer tu debut. Fue para... ¿Y tú supiste antes de subir al escenario que estaba ahí? ¿O por favor lo viste? No, no, no. Canté dos canciones o tres y me dicen, Isidro está ahí y quiere hacer el mix de la India contigo. ¿Cómo te va a decir eso? ¿Quién fue el hilazo que te estuvo en el momento? Sí, tengo una foto con Isidro, le agradezco al maestro por haber estado conmigo ese día. El maestro Isidro es un pan de... y yo decía en mi cabeza Daniela, no te olvides la letra Daniela, tranquila, Daniela, eso, porque yo en ese momento tenía un opening con bailarines, pues después no tenía bailarines, era yo sola en el escenario y toda mi banda atrás. Y habías manejado esto de hablarle al público tú, o sea, con Son de Entación, me imagino, pimponeando, pero tenías cierta experiencia igual haciéndolo, pero claro, la responsabilidad solo es otra huevada, ¿no? Es otra hueva, porque estás tú solo, en Son de Entación compartía la animación con alguien, no es como estar aquí sentados tú y yo y yo te tapo, tú me tapas, pero ahí si yo me olvido de algo es... ¿Y qué tal salió? Creo que lo hice bien, me aplaudieron, entonces eso es sinónimo de que lo hice bien y ya a partir de ese día pues dije, ok, ya pasó la tormenta, aquí venimos con todo y empezamos esa semana, tuve tres presentaciones nada más, la semana que siguió, la semana que siguió, empezamos ya... Claro, tú hablas hasta como si fueras en mil años y has sido hace un poco más de año y medio y ya debes haber tenido miles de shows encima, o sea... La vez pasada me hicieron una pregunta que no supe responder, me dijeron, ¿tienes idea de cuántos shows has hecho como solista? Y dije, la verdad, no tengo idea. Pero arriba de 500 por lo menos. Más, o sea, 500 en tres meses, cuatro meses. ¡Qué abuso! De verdad. ¿De qué día a qué día se estudia fuerte? ¿De miércoles a domingo? De miércoles a domingo. Usualmente se trabaja en el ambiente ahora musical, más el salsero que es el que está dando la hora ahorita, de miércoles a domingo. O sea, tenemos las discotecas de miércoles, martes por ahí, una que otra, pero oficialmente de miércoles a domingo estamos toñando. Desde Barranco Bar, La Victoria, y también te vas al Cono Norte. Vía El Salvador, unas discotecas que tú no te imaginas que existen, pero existen. O sea, de verdad, vayan, hagan su tour un día, visiten, no se van a arrepentir, de verdad. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia? ¿Cómo la ves ahora que, a pesar de que no sigas hace tanto tiempo, pero cómo la ves? Porque siento que tienes una estructura bonita y tal vez te va a caer con alguien de tu familia. Bueno, mi infancia para mí fue juguetear, escuchar música con mi abuelo. Básicamente, yo no tuve una infancia de una niña normal, por así decirlo. Trabajabas hasta los ocho años. Trabajaba desde los ocho, nueve años, entonces no tenía mucho que hacer, no jugaba mucho, me gustaba mucho pelotear, me desvivía, llegaba toda chorreada con los codos chorreados, mi mamá me gritaba y decía, eso no es para una niña y mi abuelito siempre fue la persona que me dejaba ser libre. Mi abuelito siempre decía, cállate, déjala, ella es y descubrí mundo y descubrí muchas cosas gracias a él, por eso es que le debo tanto, ¿no? Y digo, sinónimo de mi infancia y de mi niñez es mi abuelo, básicamente. ¿Sientes esa primera presencia que se tiene en la cabeza? Sí, o sea, es lo primero, desde ir al parque a darle maíz a las palomas hasta que se parara en el balcón a verme jugar campeonato con la gente tirada en el piso, raspándome, yo siendo la única mujer con todos los sombrecitos jugando y yo metía bien mis pelotazos, ¿ah? Bueno, la Victoria es un barrio pelotero, alianza Lima toda la vida, por supuesto. Por favor. Siempre. Sí que imagino que debes haber jugado bastante bien. Olvídate. Hay que hacer una pregunta que te quiero hacer que tiene que ver un poco con lo que te he escuchado decir que quieres ser madre en menos de cuatro años. Sí. Y esta cosa que me parece una locura porque estás así. Y yo, ¿cómo? O sea, mi pregunta va porque ¿quieres como que, no sé, parar para ser madre y tener tu tiempo de madre, no sé, dos, tres años entre el embarazo, la lactancia y todo lo que conlleva? ¿O más bien quieres que sea como parte de tu motivación para tu proyecto musical y seguir al frente? No, al contrario. Quiero seguir haciendo mi vida parte de la historia de mi carrera y creo que eso es lo que me ha venido funcionando y me ha hecho mucho más real con la gente todavía. A veces uno dice como artista me tengo que cuidar de esto, de esto y de esto. Claro, yo siempre he escuchado a muchas amigas mujeres cantantes me encanté de un hijo pero no me puedo embarazar porque soy el mejor momento o actrices, no puedo salir embarazada porque ¿cómo hago? Y debe ser un estrés fuerte, ¿no? Claro, es un estrés por lo que conlleva, ¿no? Es una gran responsabilidad. Claro, no puedes estar chuateando como haces ahora estando como un niño en la barriga, ¿no? Obviamente no, pero eso no me impide cantar, eso no me impide manejar, no me impide moverme, no me impide bailar, no me impide absolutamente nada. Pero a veces las cosas nos trauman sin antes pensarlas detenidamente, ¿no? Es como cuando nos dan los resultados de un análisis. Tal cual, tal cual. Si no tenemos el tino correcto para explicar y analizar bien cada palabra, es como, ya, si no, Y sobre todo que la gente habla mucho, ¿no? Te dicen, ¿cuándo el primero? Claro, mucho floro. ¿Y cuándo el segundo? Claro, ¿qué mierda importa? Pregúntale a tu hija. Claro, las tías solteronas, ay, sobrina, ¿para cuándo el novio? Tía, ¿tú, ¿para cuándo el marido? Claro, eso es clásico. Obviamente, no, yo tengo siempre la palabra en la boca. Yo también, me meto en unos problemas con mi familia por ser un poco caballo para responder, pero es una manera de decir, no seas metiche, o sea, hay preguntas que no son temas sociales, ¿no? Y que no van, o sea... Tú no sabes quién tiene un problema para tener hijos y no sé, estás haciendo un tratamiento y tú no estás estresando con tu pregunta estúpida, impertinente. Olvídate, hay gente que no tiene, tiene ni criterio y se manda con todo, pero bueno, no somos quienes tampoco para juzgarlos porque nadie sabe la realidad del otro. Así es. Pero yo lo decidí, es más, a los 19 años, eso es un dato curioso, ahí apúntenlo en su casa, por favor, ese es otro segmento de la banca que vamos a abrirlo en este momento. Dato curioso. Dato curioso. Recuadrito. A los 19 años, yo estaba en soltentación, me mudó sola, mira flores, en una etapa un poco medio que entre crisis y querer ver cómo se sentía y que ya podía ganar un poquito más dinero y que el poder adquisitivo y las cosas que te regalaban y pretendientes y no sé qué, bla, 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 bla. Le digo a mi mamá, mamá, quiero estar soltera y quiero ser mamá, acompáñame a una clínica de fertilidad. Mi mamá, obviamente volteé, me dice, a ver, estás cagando fuera del platón, no hay forma. Y le digo, no, sí. Y al inicio pensó que estaba jugando y me dijo como que, ya, chévere. Yo averigüé. Después, no sé por qué, se me pasó la onda. Conocí a alguien en el camino, las cosas empezaron a ir. ¿Pero qué querías? Quería ser mamá soltera y quería inseminarme. Ah, sí. Porque dije, a los 19 años. Y no era como una curiosidad, o sea, realmente lo habías decidido. Realmente lo había decidido. Ahora, estoy en otra etapa de mi vida y digo, gracias Dios mío, porque me pasaste en ese momento de brutalidad, porque no sé qué hubiera hecho yo en ese momento, en ese espacio de mi vida. Es muy chiquitita a los 19 años y con todas las cosas que te han pasado en cuatro años. No, olvídate. De verdad, siempre lo agradezco, pero ahora dije lo que dije y me proyecto de aquí a cuatro años, porque uno, he hecho el circuito de discotecas, literal, con decirte que me conozco toda la de todos los rincones, no te estoy exagerando. Los tonos no van a cambiar de aquí a unos 10 años más o menos. No se va a inventar más alcohol a menos que sea un alcohol atómico que venga con partículas que te pongan más feliz. No sé. ¿Para cuál? Ya lo viviste todo. O sea, ya tomé, ya bailé, ya salí, por más de que soy joven. Sí, señor, señora, tengo 23 años, pero vengo trabajando hace 15 en un mundo de grandes. Es como si tuviera como 40 más o menos ahorita. Y no quiero llegar cansada, no quiero llegar a los 28, 30, que no es una edad mala tampoco para ser padre o ser madre. pero el ritmo que tienes, tu vida es muy parecida a lo que puede tener un futbolista, y por eso vemos que los futbolistas tienen familias tan jóvenes, porque necesitan contención en este mundo que tienen, ya sea por los bienes, por los viajes, por las giras, necesitan un círculo íntimo que los cobije, ¿no? Bueno, igual, tú ya no creo que seas una madre soltera, estás con una persona, ya le has tocado el tema y normal, ¿lo ha parado bien? O te dices, ¡ah! Por ahí, ¿no? La cosa, es que a veces eso es un compromiso muy grande. Es una responsabilidad tremenda, la más grande tal vez de tu vida, para un padre y para una madre. pero quitando la parte del compromiso, es un amor tan increíble que creo que es lo mejor que a cualquier persona le puede pasar en el mundo. Sin duda, sin duda. O sea, yo lo he preguntado, lo he visto, soy muy tía chocha yo, o sea, tú puedes ser mi amigo y me dices, estás embarazada y yo estoy todo el proceso y pregunto, cuestiono y siempre he sido así desde los 16. Y el tema de que cada embarazo es distinto, de que el amor se va haciendo de a pocos, no es que, ¡ay, sí, estoy embarazada! ¡Oh, qué felicidad! No, es todo un proceso de aceptación para la mujer. no tiene nada de desespera, hay depresión, de cambios, y lo que tú dices, el posparto para muchas mujeres, yo lo viví con Zura Banal que es una muy gran amiga mía, cuando tuvo a su pequeñita azul que es su única hija hasta ahora, o sea, yo viví todo el proceso cual padre y ella tuvo el posparto bastante triste porque es como que uno se acostumbra al cambio y luego ya no está y sientes que lo pierdes pero a la vez no, es todo un mundo complejo pero qué bonito así como yo le tengo amor a lo que hago y digo si la música no vivo es mi oxígeno es mi droga mi heroína mi éxtasis todo lo lindo que es ser papá ser mamá porque es un amor que crece cada hora cada segundo todos los días de tu vida y que nunca para sí, sí, es al cual mientras va mutando en diferentes espacios para el mamá sobre todo porque tiene un vínculo de vientre natural y sí, para el papá es fuertísimo no quiero imaginar lo que será para la mamá debe ser un nivel alucinante te aconsejo igual si algún día sales embarazada que ambicies sobre comerte tu placenta porque eso dicen que combate la mi esposa lo hizo y lo fue bien me voy a comprar o sea, acaba el parto y el doctor te entrega una bolsa y aparece así tu bolsa de mercado y adentro está la placenta y sales y viene una persona así súper profesional como si fuera otro doctor y te dice gracias la placenta te la da y luego te dan como cuatro jugos que son como smoothies y luego pastillas de placenta ahora vas y es como que todo eso que botas lo vuelves a ingerir claro, es como para que no sientas que perdiste algo yo probé un poquito sabía como a chicha era un jugo medio raro pero dije ya no importa si es parte de ti y a veces uno se chupa la sangre y te dice ay no fiarrito que rico que tiene más no importa te has escuchado cantar en inglés y he visto que tienes una pronunciación muy buena notable por ahí por ahí voy me defiendo cuando era chiquita entendías lo que cantabas porque yo hice videos tuyos cantando canciones de Michael Jackson no sé 10, 12 años y tendrías que haber tenido un nivel de inglés alto para entender lo que cantabas y además la pronunciación es bastante buena entonces me dio mucha curiosidad eso mira te voy a contar cuando yo entro al coro que yo entré después de que mi abuelito falleció contratamos a Marita y Marita se enamora de mí porque yo canto en la misa de mi abuelo en el primer mes y me hice justo entre septiembre y noviembre que iba a hacer un casting para su temporada de navidad y que le gustaría que yo va y intente y dije bueno se la debo a mi abuelo fui pasé todo pasaron el mes de navidad y toda esa semana de promoción mi mamá y yo estábamos escuchando a Michael Jackson desde sus inicios porque Michael Jackson ya habían anunciado que estaba mal y todo el mejor de todos Michael Jackson el ícono del puto mundo mi Dios o sea la vida paréntesis hizo que se lo llevara antes porque si yo lo hubiera visto yo me hubiera muerto ese día o sea no hay forma o sea solamente me queda verlo ahora en videos y admirarlo bailaba hacía magia interactuaba tenía un nivel de la producción metido en la cabeza el mejor olvídate era un genio era un genio entonces lo veíamos y hablábamos de él de su inicio mi mamá lo comparaba mucho conmigo y decía ay mira tan chiquitito como tú y me dijo un día mi mamá en mi computadora Pentium Lentium 4 desde aquel entonces ya no existen me gustaría en algún momento escucharte cantar esa canción y yo le dije ay maía bueno me lo voy a aprender pues a la semana Marita dice vamos a hacer el espectáculo y no sé qué invitando canciones de acá y vamos a cantar esta canción y la vas a hacer tú Daniela y yo ¿y tú qué la tenías? yo ahí tenía 11 o 12 años y le digo a mi mamá mami mami adivina qué canción voy a cantar al video de Michael Jackson uy mi mamá se puso a llorar y me dijo no puede ser que es la vida no sé qué y hay videos donde estoy cantando al viverro a los 12 años yo lo he visto pero ¿y de dónde sale ese inglés tan bueno? ¿entendías algo? ¿en tu colegio lo había enseñado? sí entendía sí entendía en el colegio yo he sido chacona por el tema de las letras odio las matemáticas quiero que todo el mundo lo sepa que le quede reconta claro bailarín cantante cuenta del 1 al 8 del 8 al 1 no sabe más porque lo demás me complico y eso que leemos partituras y toda la vaina pero no tiene nada que ver a mí también la matemática siempre ha sido un problema terrible chao cero cero así más grande que mi cabeza y mi frente la verdad el inglés es un idioma que sé que es necesario lo aprendí más que nada por obligación pero no es algo que me guste entendía la mitad de lo que cantaba hasta que empecé a analizar más la letra empecé a mimetizarla más y la hice más ya mía entonces entendía que la canción decía a pesar de pase lo que pase yo voy a estar ahí y ahí estaré y tiene un significado bonito ¿no? y decía y se lo voy a dedicar a mi mamá porque mi mamá es esa persona que pase lo que pase ahí va a estar claro bonito, bonito ¿por qué crees que hay ahora que hay como una nueva o sea hay un resurgimiento de la salsa contigo con Yosimar Torivea en fin ¿por qué crees que hay como un rollo también en a veces querer enfrentar en un morbo en querer compararte a ti con Yajaira o en Yosimar ¿por qué crees que hay eso en vez de más bien reconocer que hay nuevamente un resurgimiento en una época yo me acuerdo escuchaba salsa y casi casi lo único que estaba era por ahí Antonio Cartagena y no había mucho más en cambio ahora que hay un montón ¿por qué crees que vende tanto enfrentar o poner hacer versos? vende porque nosotros hemos acostumbrado a que eso sea lo que venda o sea la farándula y el espectáculo peruano no tiene nada que ver con el espectáculo en el mundo fuera ya sea aquí en Chile no más respetan al artista y lo ven de una manera diferente a como lo vemos nosotros 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 le decimos artista a cualquier persona y eso no está bien sobre todo en el crédito de los programas de televisión artista lleva un mes de error no artista cantante no sé qué y a veces yo digo cantante y yo digo carajo yo me he quemado las pestañas dos años en el conservatorio adicional con un profesor para esto un profesor para el otro y viene aquí mañana periquito los palotes a decir que es cantante no hay forma o sea de verdad es un insulto no solamente para mí sino para toda la gente que realmente ha tomado esta como una carrera real en un momento yo también me tomé personal esas cosas cuando veía alguien en la tele que por ahí era muy mediático y decía no trabajaba nada no tenía ningún talento nunca tuvo estructura y gana más que tú claro y le va o sea sí también puede ser gana más que tú y dices carajo para qué hice tanto para qué me quedé sin jugar ¿dónde está el sacrificio? ¿dónde está Diosito? digo ¿por qué? ¿por qué me haces esto? pero bueno las cosas llegan en el tiempo que tienen que llegar después gracias a Dios en mi caso las cosas se pusieron en su lugar y en el tuyo claramente también de sobre olvídate yo no tengo nada que reclamar ni le reprochar a la vida si en algún momento lo hice luego me retracté y dije solamente gracias y este tema de como te decía la farándula lorcha así le llaman ahora de verdad es lorcha pero porque nosotros mismos las consumimos o sea yo realmente no veo televisión estoy en televisión no veo televisión no consumo a veces me preguntan y me dicen oye ¿qué opinas de tal tal cosa? yo digo ¿dónde vi? a mí el interno cuéntame más o menos qué cosa es claro porque si por ahí no lo veo quedas como una torrante una torrante ah eso y tú solo ves Netflix ay sí no la estúpida alucinada que solamente ve por dos lados se puede cagar o sea no te dejan tranquilo ni por A ni por B este última pregunta ¿cómo ves la idea de la muerte? es algo que la pregunta todo el mundo y me parece tú sabes que yo lloraba me metí al baño de la casa de mi abuelo y estaba orinando a veces mirando el water o el tacho así y mi abuelito cocinando silbando su famoso lomo salía buenazo ese negro cocinaba buenazo y era nada abuelito me voy a morir ¿por qué me voy a morir? si yo no tengo que morir te entraba en la conciencia era drama horrible el drama Daniela así tirada en el piso de decir ¿por qué? si estoy viva me voy a morir cuando descubriste que todos nos moríamos cuando descubrí que todos nos morían y que nos vamos a morir y que igual me voy a morir que eso puede ser terminando de grabar mañana pasado aquí un mes un año en diez no lo sé porque no tenemos la vida comprada pero ocho nueve diez fueron los tres años para mí tan chiquita de drama total de que no quería ¿alguien de familia se murió o algo así? no luego descubrí por qué fue ¿por qué? porque no quería separarme de mi abuelo ¿y sentías que él se podía morir? y de que si él se moría yo que iba a ser viva y si yo me moría antes que él él cómo iba a estar vivo o sea una niña de ocho años pensando en eso era raro pero o sea ya desde ahí fíjate cuán importante ha sido su figura para mí ¿tu abuelo fue como tu figura materna? sí o sea mi abuelo fue mi papá hasta el sol de hoy o sea hay momentos en los que digo me siento agobiada y solamente miro al cielo y digo ay abuelito donde quiera que estés acompañame bajo un ratito dile a San Pedro a San Judas a San Pablo a tu abuelo materno imagino a mi abuelo materno que te permita darme calma sorpréndeme dame algo que al menos me motive que no me tenga triste regálame tu energía porque mi abuelo era un negrazo de metro 95 que tenía las precisas en la boca que no te podías meter conmigo porque eso sí salías corriendo en una mi mamá no me podía tocar pero ni un pelo nada yo era la engreída mi primo mayor y yo éramos como sus hijos prácticamente uno nos ha visto crecer nos ha criado y en el momento pues que a mí me dio todo este lapso dramático él me hizo entender de a pocos que el que se iba el primero iba a ser él por su proceso que ya había vivido que es normal pero igual para mí recepcionarlo era bastante duro porque yo era me levantaba a mí iba al colegio llegaba a mi casa y lo primero que hacía era tirar la mochila y patitas para qué te quiero para correr al segundo piso abrir la ventana y silbar y ya mi abuelito decía ya a mí no es tan negrito de mierda estar jodiendo otra vez y ahí me quedaba literal hasta las 8 de la noche que bajaba a hacer mi tarea hay algo muy especial con la relación abuelo-nieto que la verdad que yo se la deseo a todo el mundo hay personas que no han conocido a sus abuelos pero hay personas que no han conocido a sus papás pero el abuelo y la abuela tienen algo mágico algo aleccionador y sobre todo cuando son personas como las que me cuentas que te dejan marcado para toda la vida claro porque ya aprendieron a ser padres y ahora te dan todo eso bonito que ya saben mi abuelito decía yo no malcribo a nadie ese es tu problema yo vengo y le doy amor a mi nieta sí pero darle amor tú la estás malacostumbrando la estás ingriendo tu rollo ese es tu problema mi abuelito todos los días cual misa compraba un kilo de aceitunas y yo me secaba el kilo de aceitunas diario mi abuelita de adentro que sí que le va a hacer daño cállate decía eso es con la mía yo he comprado para mi nieta con la mía nadie me podía decir nada nadie nadie además abuelo invienta mujer una relación hermosa olvídate bueno hemos terminado se me ha pasado muy rápido y me gustaría si puedes si no te molesta cantar alguna cosita así chiquita que quieras claro lo que quieras que cosa quieres que cosa quiere que dice el público que dice el público que dice el público presente lo que tú quieras la que más te guste no sé o la que más está sonando ¿cuál es tu canción favorita? ay mi canción favorita o la que está sonando más con el señor mentira probablemente señor mentira probablemente bueno la verdad debo agradecer que la gente ha hecho tan suyas mis canciones que suenan todas no tengo quejas alguna mis fanáticos son para mí el movimiento terrorista más grande puede ser un luminoso se mueven bien se mueven horrible ¿y te interesa componer? yo escribo mucho ¿ah sí? y estoy planeando sacar un libro a mitad de este año más allá de del afán de contarle a la gente mi historia es como básicamente motivarlos a decirles que soy un ser humano común y corriente como cualquier otro como cualquier persona que me está viendo en este momento que también siento que también lloro que también río que también bailo salto o brinco que tengo muchos sueños y deseos familiares más allá de los artísticos y darles ese mensaje motivador de que me dijeron 99 veces que no y esta la ve 100 me funcionó hermoso eso es hermoso me funcionó y si mis sueños se hizo realidad el tuyo también el tuyo también y el tuyo también y así el de todo el mundo nunca es tarde o sea hay gente que tiene franquicias grandísimas a partir de los 60 años 70 años gente que se gradúa a los 80 cuando llega tu momento llega tu momento hay que estar preparado y yo siento que este es el momento en el que tengo que aprovechar toda esa gran influencia masiva por así decirlo de líder que estoy terminando de construir para decirle a la gente oye motívate porque si se puede ¿te lo quieres decir con un cuento con un testimonio o con una canción que tú escribas? no, había estado pensando en el título del disque libro tampoco me voy a mandar con una narrativa de 450 páginas porque no soy literata no hay forma pero había pensado como Daniela Darkour si esa soy yo punto literal el mismo eslogan no que Daniela Darkour el origen Daniela Darkour el saga para que tú veas no Daniela Darkour si esa soy yo punto se acabó que nos va a cantar Daniela Darkour para cerrar esa misma entrevista la canción que ha estado de moda todos los 2019 para todos los cornudos mis queridos amigos que han hecho famosa más famosa mi canción señor mentira con mucho cariño para todos por favor pórtate bien Jesús siempre pórtate bien estoy limpio y dice así señor mentira larguese ya de mi vida se acabó la confianza que tenía porque cuando tú ibas yo venía señor mentira larguese ya de mi vida nadie es indispensable en el mundo yo me buscaría un sustituto tú me perdiste ya verás que tú me perdiste yo contigo no vuelvo se acabó tu juego en Busteró tú me perdiste ya verás que tú me perdiste y te repito que no vuelvo se acabó tu juego en Busteró bravo gracias adiós salsa dura o salsa sensual salsa sensual primer hijo hombre o mujer hombre besa con lengua o sin lengua con lengua con todo de todas maneras mi canción favorita es Michael para gilear yo soy recontra Chava Kahn si no hubiera sido cantante yo hubiera sido futbolista arriba alianza arriba alianza corazón finalmente venir a la banca ha sido la mejor experiencia de este 2020 eso qué lindo gracias qué lindo firmano por favor por favor de todas maneras para que quede ahí donde tú quieras bien tiene tres chanconas claro eso soy yo ahí está salga punto gracias que lo sigas rompiendo qué lindo conocerte en persona por fin chao adiós 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 Gracias.